La Sociedad Ismeña de la Santa Cruz inició las celebraciones en honor a la Santísima Cruz a conmemorarse el 3 de mayo próximo con la coronación de Ailín Domínguez Quecha como la reina de estas festividades patronales en Acayucan. Encabezados por los mayordomos Jaime Rodríguez Rentería y la profesora Ana María Azotla, la comunidad ismeña realizó la noche de gala en el Salón de la Unión Ganadería Regional del Sur de Veracruz, a la cual acudieron los titulares de las sociedades oaxaqueñas radicadas en Acayucan y mayordomos de otras velas locales. La coronación fue realizada por los hermanos Cuitláhuac y Ana María Condado Escamilla, presidente municipal y directora de telebachilleratos del Estado de Veracruz, respectivamente. Julio Sosa Cruz, presidente de la Sociedad Ismeña, dijo que esta es la octava celebración de la vela de la Santa Cruz, por lo que también es el octavo aniversario de la fundación de esta sociedad oaxaqueña. Para el corporativo Imagen del Golfo, les ha informado Santos López Heldo.